De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo está rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero vida y es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Te quiero a ti, no necesito más nadie Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar Que me hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? No quiero vida si no es contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, eh Contigo, yo quiero estar contigo Con, contigo, eh No quiero vida si no es contigo, eh